Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Soy Reina Luna, esto es Sin Fronteras, iniciamos. El gobernador Greg Abbott anunció la formación de un fondo para reconstruir esa parte de Texas lastimada por el huracán Harvey y ayudar a los texanos afectados. Este fondo fue establecido por la Fundación Michael y Susan Dale en sociedad con One Star Foundation para dar alivio a las víctimas. Ponga atención, por cada dos dólares que aportemos a ese fondo, esta fundación dará uno hasta completar 36 millones. La fecha límite para donar es este lunes por la noche, la meta es 100 millones, ya llevamos 34. Una impresionante caravana de vehículos con ayuda para los damnificados partió del sur de Texas hacia Houston. Los artículos que lleva son diversos. Y bien, han sido varios los contingentes de este tipo que se han dirigido hacia el este, cargados con diversos artículos para ayudar a los miles de damnificados. Este lunes, Estados Unidos celebra el Día del Trabajo. Escuelas, oficinas públicas, bancos y muchos organismos descansan este lunes. Es dedicado a los logros económicos y sociales de los trabajadores norteamericanos. Es una especie de tributo nacional a los trabajadores por su aportación a la prosperidad y fortaleza de este país, de acuerdo al Departamento del Trabajo. Y con motivo de este Día del Trabajo y del fin de semana largo, muchos aprovecharon para tomar unas pequeñas vacaciones. Por eso, agencias policiales estatales coordinadas con las municipales realizan una campaña para sacar de circulación a los conductores que violen las normas de tránsito. Si un policial encuentra texteando, mientras conduce, recibirá una multa de 99 dólares. Si reincide, se podrá elevar a 200. Esta es la nueva ley en Texas, puesta en vigor a partir del primer minuto del 1 de septiembre. Se trata de la ley HB-62, que busca reducir los accidentes automovilísticos, luego de que el Departamento de Transporte de Texas considera el textear como una de las principales causas de accidentes automovilísticos en el estado. Buscamos al inmigrante hondureño Eduardo Luis Robelo Cruz, quien desapareció cerca de Encinal, Texas, tras cruzar ilegalmente la frontera. Así sabe de él, informe sin fronteras. Temperatura en Brownsville, 90 grados. Tenemos 50% de probabilidad de lluvia. Macal en Silvia, 94. Cruzando el Bravo, Reynosa, 34. Matamoros, 32. Antes de irnos sin fronteras, se une a la pena que embarga a la familia Olivo por la muerte de nuestro Julio. Rogamos a Dios llegue la resignación pronto. Paz en tu tumba, Julio, querido, te vamos a extrañar. Buenos días, Texas. Buenas noches. Estamos muy bien. La llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va. La llegada de otro amigo.